noticia de última hora queridos amigos morena lópez obrador esta mafia en el poder no tiene madre ni límites que creen lo que acaban de pedir apenas hace unas horas exige morena la demolición inmediata de la casa en donde vive xochitl galvez si tanto miedo le tienen los morenistas a xochitl galvez madre mía qué cosa tan absurda qué locura antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos en un comunicado morena exige la clausura resguardo y demolición de la construcción ilegal según ellos en donde habita xochitl galvez cuando habíamos visto tal cosa mexicanos porque los morenistas no piden también la demolición de las más de 20 casas de barlet de las casas de los hijos de lópez obrador de las casas de los funcionarios de lópez obrador ahí si se quedan callados hipócritas que son hace unos minutos en x antes twitter la ingeniera xochitl galvez responde con este mensaje trataron de destruir mis orígenes mis empresas a mis clientes y ahora mi casa no se quieren llevar mi bicicleta al corralón está claramente que es orden de lópez obrador y de sheinbaum por eso los mexicanos tenemos que apoyar y cuidar a xochitl galvez porque esta mafia en el poder es capaz de todo con tal de que xochitl no llegue al poder y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete viva la libertad viva méxico hasta la próxima